Ya desde hace varios años se desarrolló el Departamento de Latinoamérica y realmente hacen un trabajo titánico, son un equipo de trabajo muy, muy, muy comprometido con apoyarnos a profesionales y abusos. Entonces, Julio, te voy a ir dando la palabra para que nos vayas presentando el eslogan de Paddy este año fue, estamos aquí para ayudarte. Así es, así es, y ahora más que nunca. Honor a quien honor merece, el proyecto Paddy Latinoamérica es del señor Claudio Blandileoni, ustedes muchos los conocen, le costó 14 años lograrlo, lo logró y se fue. Pero básicamente, como dice Miguel, adicional a todos los empleados de Paddy que todos siempre van a estar dispuestos a apoyar, tanto abusos como profesionales, se ha venido creando y hoy en día es oficial un equipo de habla hispana, partiendo por Erika Whiterpool, que es mi jefa, que es la directora del territorio Latinoamérica y Caribe, que aunque la ven ahí rubia, mona, güera, como le digan dependiendo del país, es una chica que habla español perfectamente y lo entiende perfectamente. Ella está a la cabeza de todas estas personas que sin orden particular voy a nombrar, está Claudia Sherry, Claudia Sherry es la asesora y especialista en marketing de habla hispana para el territorio de Latinoamérica, chilena, por cierto, tenemos a Edgar Melgad, que es la persona que sustituye, aunque ya estaba en Paddy, es la persona que sustituye a Juanita para los que la conocieron, que sigue en Paddy, hoy en día es la encargada, fíjense, hasta ahí ya hemos llegado, se nos olvidó colocarlo, Miguel, que es la especialista para Project Award de habla hispana. Con Edgar pueden hablar cualquier cosa que esté relacionada a las plataformas digitales. Me confundí, el alumno no lo puede abrir, no me llegó el carné, todo eso va a ser con Edgar. Abril es la supervisora de servicio al cliente de habla hispana, es la chica que cuando ustedes llaman a Paddy es la voz en inglés y es la voz en español, por cierto. Ella supervisa al equipo que se encarga de responder estos problemas de certificaciones o de plataformas, pero hace también parte del equipo, por ejemplo, en este momento Edgar está de vacaciones y lo está cubriendo directamente a Abril. Si vamos a la otra página, tenemos a Milton Mariño, que es el consultor de control de calidad para América Latina, también habla español. Leo García, que es el consultor de entrenamiento y de ventas. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con comprar algo, lo debo hacer con Leo García directamente. O si tengo alguna duda de entrenamiento, con un estándar que no me parece que esté bien, o algo debo de consultar con Leo o con Milton, que son las dos personas que van a estar encargadas de responder eso. Mi persona, que básicamente me encargo de hacer ese puente con todos ellos y de gestionar el equipo específico para la región suramericana, de cómo se van a mover esos recursos y ayudar en el desarrollo de negocio. Luego tenemos a Sofía Cruz, que más que todo, ella es la encargada de procesar las aplicaciones de nuevos centros de buceo y las aplicaciones de Dive Master, Master School of Diver, todas las aplicaciones que todavía se siguen haciendo de manera manual, aunque sean digitales. Seguimos adelante. Y finalmente tenemos, uy, no pusimos la foto de Daniel. Tenemos a Rosa Linda, que es también asistente técnica de todo lo que tiene que ver con las plataformas. Cubre la posición de Edgar o de Sofía cuando ellos no están. Habla español también. Y Daniel Medina, finalmente, que es el especialista en contabilidad. Todos de habla hispana. Sin dudas, con cada uno de ellos se pueden comunicar. Cada uno de sus roles es bastante específico, pero todos están enfocados en ayudarles a ustedes. Daniel no solamente te va a ayudar a conseguir una factura de una compra, sino también te puede ayudar con consejos prácticos para la administración de tu negocio. Igual que Leo, no solamente va a hacer ventas, sino también te va a ayudar en entrenamiento. Pero finalmente, ustedes le pueden escribir al que sea nuestra orden, nuestro objetivo. Todo lo que hacemos cada mañana cuando nos reunimos es, la orden que nos dan es, pregúntate cómo hoy puedes decir que sí. Así que todos estamos ahí dispuestos para decir que sí cuando se puede. Y no importa a quién le escriban, siempre nosotros vamos a ayudarles, independientemente si es con nosotros o no. Entonces, cualquiera va a responderles y a asistirles en lo que ustedes necesitan. Perfecto. Para terminar esta sección, y ya estamos cerrando la charla, quiero compartirles un video que se realizó y se publicó en una charla para profesionales que dio Drew Richardson, sobre, se hizo un video del staff de Paddy, que la mayoría de Europa y de Paddy, Norteamérica, donde hablan sobre, están para ayudarnos a todos nosotros. Y este fue el eslogan de Juntos Somos Más Fuertes. ¡Gracias! Creemos en ustedes. We believe in you. We believe in you. Our resilience is fueled by our passion for scuba diving and our relentless pursuit for supporting our members. We're here and we've got your back. We are here for you. We're here for you. The entire team at Paddy is standing beside you. Thank you for continuing to stand with us and forge ahead. Thank you for being a Paddy member. Merci d'être un Paddy. Thank you for being a Paddy member. Thank you for being a Paddy member. Thank you for being a Paddy member. And together we will continue to evolve and adjust to meet the ever-changing needs of these times. Juntos Somos Más Fuertes. We are stronger together. I like that the hard to choose. We are stronger together. We are looking forward and upward to a brighter 2021. Keeping positivity and hope as our guideposts each and every day. We look forward to a brighter 2021. We're looking forward to a brighter 2021. This program is going to introduce tortoise and chugrots. With no doubt we'll wait for the bright future 2021. We look forward to a brighter 2021. y para cerrar entonces hoy estuvimos hablando compartiendo con ustedes sobre los cuatro pilares de PADI, este cambio, toda la parte de PADI digital, cambios en el entrenamiento y todo lo que es el equipo de PADI Latinoamérica. Si hay alguna pregunta, escríbenla en el chat, vamos a aprovechar si Jorge hay alguna pregunta específica. Más que pregunta hay un comentario de Alejandro Tarriles, de Argentina, que justamente hablando de los cuatro pilares y cómo hacer para desarrollarlos, dice que lo que él está haciendo es buscar alianzas estratégicas con el mundo universitario. Perfecto. Creo que llegó un momento importantísimo donde somos actores, tanto buzos, desde el buzo, no importa que seas un open water, hasta un instructor, un profesional. Todos somos actores. Vean y muévanse hacia cómo podemos nosotros agregar valor, dar nuestro granito de arena. Me gustaría antes, antes de terminar, prendamos nuestras cámaras para que pueda tomarnos una fotito ahí, como se llama, Jorge, y despedirnos finalmente, mientras prendemos todas las cámaras. Le agradezco muchísimo a Julio por su tiempo, por compartir con nosotros. ¿Ok? Creo que vamos a tener que tomar varias fotos, así que vayan encendiendo su cámara. Y Jorge nos va diciendo ahí cómo vamos. Ya, en dos segundos sonrían. Bueno, pero es que son varias páginas. Sí. Ah, no, acá sí. Perfecto. Perfecto. Mientras, de verdad, Julio, si quieres alguna despedida, algunas palabras. Una vez más, gracias por la invitación, Miguel. Para todos los profesionales, tienen mi contacto. Estamos aquí para eso. Bueno, recuérdense, el Member Forum va a ser este 22 en habla hispana. Independientemente de qué región ustedes pertenezcan, van a salir el anuncio para la reunión del Member Forum para este 22. Para todos, en general, como Busos Paddy, que somos todos, somos una gran comunidad. Representamos a una marca que está comprometida en ser los mejores y lo mejor para el planeta. No en vano tenemos a Silvia o a la astronauta que está ahorita en la Estación Espacial, que hizo un podcast hace poco desde allá arriba, como parte de Paddy. Eso es lo que somos, pero no vale de nada si no nos comprometemos en mejorar y en cuidar nuestro ambiente, en cuidar nuestros océanos, porque es el único planeta que tenemos. Así que la invitación es a mantenerse actualizados como profesionales y a todos a llevar esa chispa de iluminación al planeta entero para hacerle entender a las personas que la razón de nuestra vida son nuestros océanos y que tenemos que cuidarlos. Perfecto. De mi parte, si alguien me quiere contactar, para quienes me conocen, saben que siempre estoy abierto a ayudar, a compartir, a compartir conocimiento. Es un agrado poder desarrollar estas presentaciones para ayudar y contribuir con la comunidad de buceo, de busos, de instructores. Así que estoy totalmente a la disposición. Y vamos a dejar terminado formalmente la charla. A partir de aquí, como otras veces, yo me voy a quedar unas 15 minutos. Miguel, disculpa, te voy a interrumpir. Esta vez, yo sé que esto es un grupo en general de Busos Sin Fronteras. Aquí hay gente, esta vez de Colombia. Tengo un amigo, que no voy a decir su nombre, pero sea, clic, clic, que está por allí, por primera vez que lo veo. Busos Saimau. Tenemos gente de Venezuela. Entonces, pues, si les quieres ahora aprovechar, darles la invitación de Argentina, de Panamá, para que todos se unan en esta comunidad que se está haciendo de habla hispana de América Latina, en donde básicamente no se comparten memes, se comparten cosas importantes de buceo. Y con eso, yo me voy. Correcto. Gracias, Julio. Y para todos, bueno, un poco dentro de las iniciativas de las charlas que yo hice el año pasado, finalmente, para facilitarme la logística, creé un grupo donde compartía los vínculos de las charlas. Finalmente, ese grupo ha crecido. Ya somos más de 190 buzos de toda Latinoamérica y de España, donde hemos creado unas pequeñas normas de convivencia, entre las cuales que no se permiten memes, y básicamente es compartir contenido. Hacemos networking. Si alguno de ustedes está interesado, perfectamente escríbame a mi WhatsApp, y con gusto le compartimos las normas, y lo invitamos a que comparta con la comunidad, ¿ok? Le agradezco a Julio muchísimo, y voy a dejar, voy a estar 15 minutos más, como lo hemos hecho tres veces. Ahora sí, enciendan sus micrófonos, podemos conversar, compartir, echarnos las anécdotas, cualquier pregunta, está totalmente abierto ahora los micrófonos.